Una niña de tan solo 6 años de edad fue picada por un alacrán. La pequeña fue trasladada de inmediato hasta una clínica privada. El pasado martes por la noche, la pequeña de 6 años fue picada por un alacrán dentro de su domicilio. Según el relato del padre, la menor se bajó de la cama donde pisó directamente al alacrán. Tras el grito fuerte de la niña, el padre encontró al alacrán y lo mató. Posterior a ello, la llevaron a un hospital para que pueda ser atendida. Y se bajó de la cama, se bajó sin zapatitos. Y como había llovido a las paredes, me imagino que estaban humedas y estos bichos vienen a la humedad. Entonces ahí fue donde ella al bajarse le había picado en el dedito, empezado a llorar y todo. Nos percatamos del alacrán y le pisamos, nos los llevamos y lo tenemos aquí en un frasquito para que lo puedan ver si es de los venenosos o de los peligrosos. Aún preocupados, los padres de la niña señalaron que se llevaron un susto y en lo único que pensaban era en llevarla a un hospital y evitar que algo malo le pase a su pequeña hija, tomando en cuenta los antecedentes ocurridos en la ciudad de Santa Cruz. Nosotros como papás nos sentimos muy mal, ¿no? El tema del alacrán, más por la susceptibilidad que hay en todo el país de estos bichos. Entonces le tuvimos que llevar lo más pronto posible para que le puedan ver, ¿no? Que tiene su piecito. La pequeña de seis años se encuentra estable de salud. Sin embargo, el dedo de su pie izquierdo aún se encuentra con inflamación y siente un poco de dolor. ¡Gracias!